¿Qué es lo que se ha realizado en la zona de los rindes? Realmente estamos contentos porque se ha realizado una muy buena cosecha, en la zona los rindes han respondido a las expectativas que teníamos. También estamos muy contentos porque los productos que se presentan actualizados en toda la línea de PLA ha tenido una muy buena recepción y también contentos porque tenemos una herramienta financiera que es importante aclararlo en un momento que es un poco difícil de encontrar alternativas. Plan Agro, por intermedio de PLA, de nuestra fábrica, nos brinda realmente un soporte muy importante con respecto a eso. Y para nosotros realmente es altamente favorable y creo que el mercado lo ha tomado con claridad de que es una asociación estratégica realmente y para mejor porque creemos que PLA es de primer nivel nacional y bueno, con la experiencia y la espalda que Yondir puede brindarnos en todo sentido, realmente nos satisface que se haya realizado de esta manera. ¡Gracias!